un nuevo universo la película que nos enamoró con sus colores en sus grandes escenarios colores que resaltaban a los mismos personajes la ganadora del oscar a mejor película animada había confirmado su retorno para el año 2022 igual eso es lo mejor porque me encantó esa película fue una de las mejores películas que había visto y no solo por su guión llamaron muchos los colores en los personajes como un típico cómic pero nunca había visto un estilo animado en el cine y esta película se merecía el oscar decirles que han confirmado que spider-man un nuevo universo cambio su fecha de estreno la película tenía su regreso para el 8 de abril del 2022 pues ésta se ha extendido y se estrenará el 7 de octubre del 2022 si es que toda la situación que estamos viviendo lo permite y tú estás esperando esta secuela de spider-man un nuevo universo qué personajes crees que aparecerán para tener más información suscríbete al canal sígueme en las redes sociales esto es animación